Inquietud juvenil para todos nuestros seguidores Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que allí sentía Una obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo su encanto Que arriesgue contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y de nuevo, Peja Record Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo su encanto Y yo arriesgue contigo hasta la última gota Y yo arriesgue contigo hasta la última gota El llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 Gracias.